Vestores hombres, allá estaba saliendo el nombre de Fandandero Allá abierto la cuerda de que entraron a Cisvino Al principio de la 24-7 Allá todo se viene a la frente de la guerra La revista se va a tener un cerro, se va a tener un cerro Le espalaba la violencia de la guerra Abre salida, se lleva a la defensa Arribete, se va a la cara, a Ileso A Ileso, a Ileso Le pone la sentencia Le pone su espante, che ha coltato la guerra Quanto ha giocato Le indietro premia Le llegó al Puzzi Le llegó al Puzzi Basta y cruza el cerro, donde va Donde va el cerro Venga Puzzi, venga Puzzi Basta y cruza el cerro Venga Puzzi Venga, es genial, es genial Venga Puzzi ¡Venga, es genial, es genial! vamos allá, ahorita ese para guardarme, ahorita tiene que arreglarme para que ese plus me alcancemos ¡Vaya! ¡Cómo es la suerte, señoras y señores! ¡Vaya suerte de este baquero! ¡Buenos días, Lucero!